Hoy comenzamos con el dramático testimonio de una jovencita hispana que presenció cómo su madre y sus dos hermanas eran atropelladas y nos relata cómo su madre dio el último suspiro en sus brazos. Así es, y desde California, Salvador Duran nos tiene este desgarrador testimonio. Veamos. Brutalmente atropelladas terminaron una madre hispana y sus dos pequeñas hijas tras haber sido embestidas por un conductor que conducía supuestamente ebrio. Y la principal testigo de la tragedia fue la mayor de las hijas, Kareli de Desma, de 16 años, quien nos narró lo que hizo tras ver volar a su mamá y hermanitas. Corrí, corrí a verla, a ver si estaban bien, pues a gritarles para que reaccionaran. Las víctimas que regresaban a casa de una fiesta de cumpleaños cruzaban la calle residencial donde la velocidad máxima es de 25 millas por hora. Ellas fueron identificadas como Patricia Ventura, de 33 años, Stephanie Ledesma, de 7, y Diana Ledesma, de tan solo 4. ¿Tú agarraste a tu mamá en los brazos cuando fue atropellada? ¿Tú lo viste? Sí, yo vi todo. Yo les gritaba en el oído, yo le levanté la cara a mi mamá y es cuando la vi, pues vi que agachó la cabeza y pues yo ya tenía una idea de lo que había pasado, pero... ¿Tú crees que tu mamá murió en tus brazos? Sí, la verdad que sí. ¿Te dices que ella te miró, ella te vio? Sí, me miró a los ojos. Con esa mirada me dijo muchas cosas. ¿Qué crees que te dijo tu mamá en esa última mirada que te dio? Pues que me quiere mucho y que vaya a buscar a mi otra hermana y que la cuide mucho como ella nos cuidaba antes. En el lugar del accidente arrestaron a Nicolás Muñoz, de 37 años, acusado de múltiple homicidio y por conducir bajo la influencia del alcohol. La policía aún investiga la velocidad que conducía. El esposo y padre de las víctimas se encuentra destrozado. Solamente se lo dejo a Dios, no más, pues no sé, que sea la justicia, no sé. Juan y Carelli ahora planean tres funerales, al mismo tiempo que tendrán que cuidar de otra hija de 10 años, quien también cruzaba la calle, pero que se salvó de ser atropellada. Diana, la más pequeña de las víctimas, apenas iba a empezar la escuela y nos dice la familia que ya tenía todo listo para su primer día en el kindergarten. En cuanto al sospechoso, su lectura de cargo será mañana. En Plasencia, California, Salvador Durán, Primer Impacto.